El colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes, conocido como CIMTRA, dio a conocer las calificaciones de la última evaluación a los portales de internet de diversos municipios del Estado de Jalisco. Obtuvimos una calificación de 100. Hoy tenemos un municipio de 100 en transparencia y tenemos un municipio de 100 en muchas áreas, pero ustedes deben de asumir esa responsabilidad. Transparencia es darle certeza y seguridad al ciudadano, que tenga certeza de qué hacemos con el dinero, qué hacemos con los contratos, qué hacemos en las sesiones de ayuntamiento, qué hacemos en cada una de las áreas. Ustedes ya lo han visto, así es trabajar mucho más fácil. Recibimos la administración con una calificación de 94.4. Lo primero que hicimos fue revisar qué puntos nos hacían falta para poder mejorarlos. Cuando yo empecé mi administración ya éramos el municipio más transparente del país, ya se había realizado un gran trabajo por parte de la administración anterior y teníamos un objetivo muy claro. Uno de los ejes rectores del gobierno iba a ser la transparencia, motivándolos a que lo hicieran parte de su vida cotidiana y creo que hoy estamos dando los resultados. Por primera vez un municipio en el país es calificado con el 100 de calificación. O sea, es histórico que Tlajumulco haya obtenido 100 puntos de 100 puntos posibles y hoy lo que hicimos es un reconocimiento. La transparencia es una determinación de gobierno, es una política pública, involucra a muchos funcionarios del gobierno y hoy lo que queremos hacer es seguir trabajando en este tenor, que además de los directores y enlaces, cada uno de los funcionarios adopte como propio este modelo de transparencia y que sigamos dándole a la ciudadanía certeza y seguridad de que estamos haciendo bien las cosas. La evaluación de CIMTRA no nada más se evalúa a transparencia, evalúa a otros aspectos como la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Nosotros advertimos que los puntos que nos hacían falta principalmente eran los que tenían que ver con la participación ciudadana. Es muy chistoso, hay municipios que no quieren ser evaluados, nosotros al contrario, lo que queremos es que nos evalúen, que revisen nuestro trabajo, que nos ayuden a mejorar, que también todos invertimos mucho tiempo, invertimos mucho esfuerzo en lograrlo. Yo creo que es un incentivo para seguir cumpliendo en este tema. La eficacia, la rendición de cuentas, la transparencia, poner al ciudadano en el centro, es nuestra lógica de gobierno y hoy la verdad es que cerramos muy bien una agenda. Gracias a ustedes, gracias a Verónica, gracias a la Comisión Edilicia y a todos los funcionarios que están aceptando que la transparencia es parte de nuestras vidas. Llegar al CIE nos echamos a la MAC. Vamos a estar mejorando continuamente y vamos a inventar qué más hacemos para que el ciudadano tenga más confianza y más certeza en todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.